No me queda más De aguantarme en mi derrota y brindarte felicidad No me queda más que tu regreso hoy sería una imposibilidad Y eso que yo era amor, lo que niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más triste recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza, me contó de mi alemán Me sentía que estarás tú conmigo Y aguardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón no tiene que verte como solo amigo Y aunque dirige enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor De mi parte lo más duro, el más grande amor Y aunque siempre lo denuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza, me contó de mi alemán Un día que quedarás tú conmigo Y aguardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón no tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Soy mi parte, el más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo denuncies para mí Fue lo más bello De mi parte lo más grande amor Y aunque siempre lo denuncies para mí ¡Aplausos! 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 Pero no, no era a mí, sino a una mía. ¿Qué sería lo que tú de mí esperabas? Si mi vida yo la puse en tus brazos. Mientras tanto nuestro amor que se extinguía, lo disfrutabas con otro en sus brazos. ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué, de veras, me arrepiento como no? ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro. Deseo que eso nunca te suceda. Palabras que ya estoy arrepentida. Y tu amor, de veras, no vale la pena. Y ya ves de qué valió haberte amado. Si mi vida te la di sin darme cuenta. Ya lo ves que me quedé sin tu cariño. Lo reproches y te pido que vuelvas. Lo que pido es que mi amor me lo devuelvas. Si te quedes con el tuyo, si te quedas. Y una vez que me devuelvas lo que es mío, yo sabré cómo ocultar esta tristeza. ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Por qué no lo esperas? Me arrepiento como nunca. ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Por qué no vuelvo a enamorarme a tal manera? Ya no vuelvo a equivocarte, te lo juro. Veo que eso nunca te suceda. Palabras que ya estoy arrepentida. Por tu amor no vale la pena. Palabras que ya estoy arrepentida. Tu amor no vale la pena. Palabras que ya estoy arrepentida. Tu amor no vale la pena. Pueba, te lo juro. Pueba, te lo juro. Palabras que ya estoy arrepentida. Pueba, te lo juro. Este amor apasionado, da todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Señor, dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso a mi corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés, yo te perdé, yo te perdé Quiero volver, volver, volver Y has que volver, chiquitito Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver a tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés, yo te perdé, yo te perdé Quiero volver, volver Quiero volver, volver Quiero volver, volver